Fernando Jiménez, jugador paraguayo de Emelec, sufrió el terremoto en Guayaquil, a varias horas del epicentro. Incluso hubo personas que murieron en el centro comercial porque les caía algo en la cabeza. Jiménez tuvo que acoger a tres compañeros ante la grave situación. Eran tres compatriotas míos que estaban en Manta, una de las ciudades más afectadas. Bueno, ellos perdieron todo. El departamento donde vivían ellos se fue abajo. Sin embargo, a Edison Preciado, de Delfín de Manta, el seísmo le cogió mucho más cerca. Estábamos concentrados, comenzó a moverse la habitación. Primero la cama, estábamos acostados. Parecía que nosotros estábamos en una caja donde adentro nos movían, nos sacudían por un lado o por el otro. Fue feo, fue la verdad una experiencia muy horrible. Salté de la cama a la pared, me aferré a la pared. Mi compañero se tiró encima mío para abrazarnos fuerte. Yo agarré la pared, un filo de la pared para agarrarme, pero la pared nos botaba para adelante, para atrás, para un lado o para el otro. Se sacudía muy feo. Y se me vino a la mente que el hotel se venía para abajo, se iba a caer el hotel. Todo estaba partido, todo estaba quebrado. En el pasillo salimos toditos corriendo uno tras otro, cogiéndonos la cabeza para que no nos cayera. Bueno, le agradezco por lo que están haciendo porque hay mucha gente necesitada acá que necesita mucha fuerza y, bueno, todos juntos vamos a levantar nuevamente esto. Me incluyo porque también vivo en este país. Gracias, Diego. Y ánima a Ecuador, ¿eh? Sí, señor. Vale, gracias. A menos que tenemos en España, que hay un montón de ecuatorianos en España y que tenéis familia afuera, pues un abrazo para ellos. Gracias, Diego.